Amigos de Tepeca Noticias, nos encontramos en el cementerio de Montparnasse en la ciudad de París, Francia en el cual vamos a visitar una de las tumbas más famosas, si no es que la más famosa que se encuentra en este cementerio es nada más y nada menos la tumba del general Don Porfirio Díaz, expresidente de México podemos observar en esta, que esta es su lápida, dice Porfirio Díaz y podemos observar lo que viene siendo el águila que se utilizó durante su gobierno y como podemos observar la tumba es realmente pequeña, austera, como la gran mayoría de las lápidas de aquí la tumba se encuentra por obvias razones cerrada, pero tiene vidrios y esperamos que se pueda ver, un poco les vamos a mostrar como se ve por dentro la tumba de Don Porfirio Díaz, en la cual podemos observar pues lo que viene siendo la cara del general podemos ver unas banderas, unas flores y unos mensajes el que esta situado en la parte inferior izquierda, dice Don Porfirio México lo quiere y lo admira y lo respeta Pascual Leos Peña, San Luis Potosí, México 1994 hay otro mensaje que esta escrito en la parte inferior derecha pero ese si no le alcanzo a ver que es lo que dice la verdad, así luce actualmente la tumba del general Don Porfirio Díaz ex presidente de México este es un reportaje especial de tpknoticias.com en este 15 de septiembre de 2018